Y hablando de incendios, Texas en Estados Unidos se enfrenta a uno de los peores incendios de su historia, por lo menos de la historia reciente. Aquí vemos algunas imágenes de los diversos incendios forestales que afectaban a Texas en Estados Unidos. Entre los mayores incendios de su historia reciente, hay algunos que incluso estaban hasta ayer fuera de control, mientras varias localidades permanecían evacuadas y algunas propiedades fueron destruidas por las llamas. Según el servicio forestal de Texas, siete incendios permanecían activos hasta ayer miércoles, localizados en el norte y noreste del estado. Otros 16 siniestros en el norte, noreste y este de Texas estaban contenidos, o sea, seguían ardiendo pero sin avanzar. Una decena estaban bajo control y ya fueron retirados de la lista. Los mayores incendios activos golpean la zona conocida como Panhandle, bautizada SIG debido a la forma que tiene en el mapa esta área cuadrada en la parte superior al norte de Texas. El más reciente reporte del servicio forestal de este estado informaba de 418.500 hectáreas de áreas consumidas por el fuego. Imagínense la cantidad de territorio que estos incendios estaban consumiendo en esta zona de los Estados Unidos.